Bajar la panza, ganar más dinero, perder menos el tiempo, bañarse más seguido, poder tener sexo al menos dos veces al año, además de con uno mismo. Fin y comienzo de año en Argentina. ¿Qué nos genera? A mí me vuelve loco. Me genera mucha ansiedad, preocupación, incomodidad, nostalgias, ilusión, vergüenza, reflexión. Una montaña rusa de emociones. Me darían una gran mano si en este momento se suscriben. Es un esforcito estirarse para garantizarse periódicamente contenido de honda profundidad procrastinera. Activen la campanilla de notificaciones. Si les gusta, queden ya hasta el final, pongan like, comenten, compartan por supuesto, díganos por dónde les parece que podría ir el siguiente monólogo. Y si no les gusta paciencia o están todavía en duda, queden ya hasta el final que alguna emoción seguro les vamos a despertar. Ansiedad. Tengo todos los síntomas. Soy portador positivo de masticación de chupetines. No me molesta que ustedes hablen mientras yo los interrumpo. No es que quieran las cosas ya. Las quería para ayer, aún sin haberlas pedido. Además de ansioso, molesto como ex novio celoso. Como una cadena de mensajes de fin de año. Estos momentos del año desacomodan agendas, sistemas digestivos y a mí me ponen odiosamente ansioso. Imagínense que no veía la hora de que me claven la segunda dosis de Sputnik para salir a escupirme con la gente por la calle. Ya no para visitar un museo, hacer la del runner con un tirón o tratar de concretar aquella cita pendiente desde marzo del 2020. ¿Qué de las fiestas de fin de año me generan tanta ansiedad y además también incomodidad? El menú, por ejemplo. No es para nosotros en pleno verano semejante menú navideño. Inventaron un quilombo de marketing allá en el primer mundo, donde en la misma época hace más frío que en la Casa Rosada. Y nos venden la versión segunda marca para climas subtropicales, toda chorreada de lechón, mantecol y canciones del negro González Oro. Los argentinos andamos más chorreados que en las bolas de los tipos que se tienen que disfrazar de Papá Noel para poder pagar las fiestas de fin de año. Papá Noel, la versión tercermundista de Santa Claus. Eso comían los vikingos cuando andaban cazando monstruos marinos en las heladas aguas del Polo Norte. ¡Re locos y medio en bolas! Ellos en diciembre duermen entre helados pétalos de hielo, con calefacción central alimentada con el sudor de empleados extranjeros. Nosotros acá dormimos en un concierto de flatulencias de los familiares, las cumbias y los ladridos de los perros de los vecinos, con 45 grados de térmica a la sombra, los recuerdos del corralito y los saqueos y una nueva despedida de Mirta Legrán. Más prendido fuego que las orejas de Alberto Fernández, que las de la mamá de Mauricio o las de la concha verga de Dios. Una deidad hermafrodita argenta. A mí me ponen loco, por ejemplo, los playlists navideños, tanto listas de audio como especiales televisivos. Llega el 8 de diciembre, se pasea una virgen, se desempacan 300 lucecitas de las cuales 200 no andan y se descongela a Walt Disney, Luis Miguel y María Carey. Los villancicos. Yo no sé si son esas versiones con coritos aguditos, no sé si son las versiones de José Luis Perales o de José Feliciano, pero durante un mes escuchás villancicos hasta cuando tirás la cadena del baño. Y no se va esa mierda de sonido del horror, que se vuelve más tétrico que los coritos de los nenitos en las pesadillas de Freddy Krueger. Se me cayó la sota, el caballo y el rey, ¿no? No sé si los más jóvenes saben de quién se trata, aunque no los culpo. Ahora se puede tener pesadillas con fantasmas mucho más modernos y peligrosos, como Antonio Laje, Juan D'Artés o Fabián Gianola. Y lo que más ansioso me pone es el cumplimiento o no de los objetivos planteados en el fin de año anterior. A esta altura del año, uno no sabe si los balances son una lista de objetivos o de fracasos futuros, como la condena al éxito de Eduardo Dualde. ¡Check it out! Bajar la panza, ganar más dinero, perder menos el tiempo, bañarse más seguido, poder tener sexo al menos dos veces al año, además de con uno mismo. Cumplir con todos los objetivos aún pendientes del otro fin de año anterior. Acá estamos con Candela, la hija del celebre comediante Gabo Moreno. Este hombre que supo brillar en el mundo del espectáculo en los años 60, hoy atraviesa una situación verdaderamente desesperante. ¿Qué tal, Candela? Contanos qué le está pasando a tu papá. Hola, ¿qué tal? Mirá, la situación es que mi papá tiene sus ahorros retenidos y la justicia no se los quiere liberar. Es de locos, pero llega diciembre y ya arrancan otra vez con los fantasmas de corridas cambiarias, corralitos y saqueos. Los mismos que organizan, y se benefician, de corridas, corralitos y saqueos. ¡Abro paréntesis! Hablando de psicópatas de mamás sueltos y al timón del planeta. Me preocupan sobremanera y aumentan considerablemente mi ansiedad. Estos tipos de psicópatas bipolares, esos del tipo que te dejan promesas de muerte y destrucción en el WhatsApp. Porque el psycho del WhatsApp es loco pero no boludo. Así que no te amenaza, seas el intrigante y teatraliza. Te lo prometo. Y después te lo cruzás en las fiestas y te abrazan y saludan como si nada. Como si en la vida análoga no tuviera por qué seguirse con los conflictos de la vida digital. Como si todo aquello se tratara de cuestiones entre avatares de redes sociales. Y no de un posible desdoblamiento de la personalidad que podría terminar en una brutal psicosis. ¿Eh? ¿Qué tal anduvo tu año, eh? Bien, no más la pandemia, el republicanismo cavernícola, el peronismo portomadero, la izquierda absurda, Milley Adams Martínez de Hoz y algunas promesas de muerte. ¿Vos? Cierro paréntesis. Por favor, terminen de fugarse el Banco Central, el Obelisco, la Patagonia, la República, las tres banderas peronistas, las joyas de la abuela, los bigotes de Alfredo Palacio, el cuadril de Sol Pérez y la longaniza de Luciano Castro. Todo en contado con líquid, bananas de Ecuador o en la mochila. Pero dejen de cagarnos de a poquito, porque eso solo aumenta nuestra ansiedad porque termine una película que uno sabe que de todas maneras va a terminar mal. Spoiler alert. Otro año que termina como el Tujes en Argentina, ahora lo saben. Como en la novela Ni el tiro del final, de un Feynman que parece que pensaba con el cerebro y el corazón y no con el bigote. Bah, estas fiestas terminan mal para uno que tuvo la desgracia de caer en la educación pública y en el 99% de la gilada a nivel peatón, que participa de los maratones, tragando polvo, de las orgías, tragando pijazos y de las jodas locas, juntando los puchos, los profilácticos y las copas. Y pagando las facturas. Pero, para los Wending Planners de la realidad argentina, la vida es una canción de Rafael Acarrá. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Y de los ladrones sueltos. Y hablando de choreos, me pone ansioso, muy nervioso, saber que van a aumentar todos los precios. Y cuando yo me decida por fin hacer las compras, una pechuguita de gatito buscado en las redes va a costar más caro que el santo grial, la piedra filosofal de Harry Potter, el cumpleaños de Fabiola, el almuerzo de la reta con Clinton o la Gestapo de Cambiemos. Ya que estamos con el tema de los objetivos, anoten. Hay que dejar de robar y de hacerse los giles por dos años. La pandemia nos demostró que pudimos estar dos años sin salir, sin coger y sin bañarnos. Mirá si no vamos a poder estar dos años sin robar y sin hacernos los giles. ¡Váme, che! ¡Todes juntes! Me pone ansioso saber que voy a ser un año más viejo y darme cuenta que ya todo estaba escrito en un capítulo de los Simpsons y que documentos históricos demuestran que Jesús nació seis años antes que lo que consideramos el nacimiento de Cristo y el comienzo de la era cristiana. O sea, que todo este despelote de agenda, quilombo gástrico y familiares, las cruzadas y millones de muertes y le celebramos el cumple al nene equivocado. Se pusieron a pensar que quien escribe la historia del mundo tal vez pudiera ser el mismo que redacte el acuerdo argentino con el Fondo Monetario Internacional. Pero además de esta ansiedad masticadora de uñas, cutículas y codos, las fiestas navideñas, el fin de año, el comienzo del nuevo año también me generan incomodidad, nostalgia, ilusión y reflexión. Incomodidad Como las preguntas sobre trabajos, exnovios, estudios, tiempo sin coger o si seguís pensando en votar a Macri. Hay familiares y o amigues incómodes. En esos casos es recomendable bajar las expectativas en relación a esos seres a los que vos siempre supusiste como unos verdaderos imbéciles. Ni el tiempo, ni la pandemia, ni la muerte de Eduardo Galeano les movieron un pelo. Mona y Seda Han madurado Ya no parecen Son las peores ratas del sistema solar como los panelistas de la nación más. Nostalgias La imagen de las abuelas caminando con los tobillos Y de los tacos a la altura de donde deberían estar los tobillos Saber que este será otro año más en el planeta Tierra sin Diego Maradona Me genera una nostalgia y una desesperación todavía peor que ver al loco Palermo tratando de darse vuelta con pelota dominada. Le quedan 10 segundos al partido, 2 a 0, está ganando Boca. La pone contra el piso Riquelme. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60. Palermo, 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 Palermo. Ilusión De que el próximo año sea un poquito menos peor. Ser feliz por un ratito, imaginándolo, deseándolo. Pero todo lo que es goce dura un ratito, es cortito en Argentina. Como la ilusión de que este gobierno iba a ser mucho mejor que el anterior. No importa cuándo veas esto. O la ilusión femenina sobre el hombre. O el orgasmo masculino sobre la mujer. Reflexión Digamos que una ansiedad que da a luz a una reflexión que contiene una ilusión típica de estos tiempos en la Argentina. Cuando termina este año de mierda?